En el caso del embajador Ricardo Valero, se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, su nombre mayor. Por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria. La Secretaría de Relaciones Exteriores es un internacionalista, de primer orden. Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver que procede, que no haya linchamientos públicos, políticos. Por eso doy los antecedentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.